Amigos, conocidos y familiares de Gerson Fabián Granados Gómez, de 31 años de edad, lamentan la partida repentina del docente barranqueño, quien perdió la vida en un accidente de tránsito cuando se murió y estaba en su motocicleta cuando un transeúnte se le atravesó en la vía. El conductor murió en el lugar de los hechos, mientras que la otra persona resultó con heridas leves. Gerson Fabián Granados Gómez es natural de Barranca Bermeja y era un docente de profesión psicólogo, el cual se desempeñaba como orientador en una sede del municipio de Pamplona. El profesor todos los días se trasladaba a Cúcuta, Pamplona y se regresaba a mediodía en su motocicleta. Tristeza y dolor deja en la comunidad educativa, así como en su familia, esta lamentable noticia. Al parecer la imprudencia fue la causa de estos hechos que hoy enlutan a una familia barranqueña.